Martín Espinosa Bueno pues damas y caballeros vamos a continuar y seguir adelante con el gusto, con el sabor de la familia Espinosa Sí señor una vez más para ti en un aniversario de sonido estrella Ella fue una tan buena que me quito de verdad Bueno pues damas y caballeros quiero enviarle un cordial saludo, está para el gato El Polo Ahí está para el amigo Chetos que ya nos acompaña Es un cabrón Mil adrugas Bueno pues vamos a continuar y seguir adelante vamos a bailar una cumbia que tiene bastante sabor Y se lo queremos dedicar a toda la gente Bueno pues esta la bautizamos como la cumbia de los locos Adams Sí señor esto nos dice la cumbia de los locos Adams bautizada hoy Vamos a empezar a gozar sabrosa la música La cumbia de los locos Adams Vamos a darle sabroso Escucha Vámonos Ahí está para la organización Pelos Santa Catarina Vámonos ricos Vámonos riquis Échales sabor La cumbia de los locos Adams Ahí está para el Fábio A la cumbia de los locos Adams Ahí está con sabor para Sonido bicicleto Ay güey No mames güey Dale Échales sabor A la cumbia de los locos Adams Ahí está para Fari y sus estrellas de la rumba Las chicas del tercer sexo Ay wey, ay mana Ahí está para el Brody, la Chapis, el Splink Toda la banda de Chitapazanza Mira que sabor, eh Subele papi Échale sabor Ahí está para el Scrapi O Charabanda Ahí está con Todo mejor sin sabor Para el puto de la Texcoco Para el puto Genesis La mosca del sabor Échale Échale Como me caes wey Dale Dale Subele papi Se va Se va Continuamos, seguimos adelante hoy Oye como no Ven a girar Changa, changa, changanero Bueno pues, damas y caballeros, la merda de netes un gustazo estar aquí con todos ustedes Está en bandolos chancaneros Eso para mi compadre número uno En la colonia Santiago Sonido del barrio Sonido en general La changa, changa Sonidos a vozaje El sonido El toñete Sonido poison El toñete Sonido poison Changa Para publicidades celosos producciones Santiago producciones Mister One Changa, changa Changa por allí Changa por allá Para el JF Changa, changa Con todo el pinche sabor de sonido a la gaita Bueno pues Los dejamos en buenas manos El es Sonido Misterio Estrella Estamos de regreso una vez más hoy en este super programa Para ti hoy La mejor música grabada Hoy con producciones Amparito Esa para el bicho Suter Girl Toda la mona Esa para sonido la fama Nos acompaña toda mi banda La Santiano La tocha la banda que se divierta hoy Vamos hasta las 5 de la mañana Como de que no Hoy con mi compadito Sonido a la gaita En exclusiva para ti Everybody put your hands in the air Si, 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 si Como chingados dos Suzuri Todo el sistema, todo el equipo, está a su máximo nivel. Bueno que en esta grabación, finalizamos el disco volumen 1. Y todos los discos, aquí en cabina, los vamos a regalar más al ratito. Bueno pues vámonos hoy esta noche, vamos a generar y seguir adelante. Vamos a bailar esto que se llama y se titula, del grupo Los Yairas. Vamos a bailar esta cumbia, con bastante sabor, quiero dedicársela, con mucho sentimiento a Mari, donde quiera que esté. Esta cumbia se llama, se llama así. Vamos a bailar este amigo, se llama, vuelve mariposa, o vuelve a mi lado. Con sabor. ¡Vámonos con sabor! Con sabor. Con mucho amor Sabes yo nunca he podido olvidarte ¿Cómo se llama? Siento la noche tan feliz Con sablor Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Porque tú la pediste Como se espera el amanecer Siento la noche tan feliz Vuelve a entrar Siento la noche tan feliz Esa es para la llorona Con como el chiquilín Cada momento sufre tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Ahí está el sabor Para Ponce Y sus chupendones Ajá Ya no se vale Me la vas a pagar Te vuelvo al día Cuando se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Como se espera el amanecer Ya viene Los quiero Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Venga mi sabor Con el tiempo que cae con fea en el cristal Siento la noche tan feliz Y sus chupendones Solo Solo Buena música Si tú como Échale esa sí Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Cada momento sufre tu recuerdo Esa es para el putito Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Para el puto de Texcoco Esa es Génesis Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Siempre te esperaré Como se espera el amanecer Échale Para mi amor Con mucho sabor Esa lili Se va Solo Buena música Estrella Estrella This is a remix It's a face on the remix De Sin Relojando Ya comenzamos Vamos a iniciar Iniciar la primera grabación Este es el segundo Este evento musical Para todos y cada uno de ustedes Primer aniversario Todo lo que da Sonido Estrella Con mi compadrito Sonido Lagaita De Primazo Estrella Estrella De Sin Relojando De Sin Relojando De Sin Relojando De Chalco Estado de México Así finalizamos este evento Hoy 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 Gracias por ver el video.